Yo soy Plastadicto y este va a ser un beat review para el mandaloriano de Mafex número 129 de la línea de Star Wars pero antes de comenzar el vídeo ve traba las manos y regresas y ya con las manos limpias momento ideal para que te suscribas al canal, le des mi gustó el vídeo y que vayas a BigBatToyster.com si deseas conseguir esta figura o alguna otra del mandaloriano de Mafex y que aún estén en preorden. Toca el turno para el mandaloriano luego nueve meses de retraso tenemos finalmente nuestra última figura o nuestra más reciente figura de Mafex para Star Wars luego de un gran descanso que se tomaron. Vemos que el empaque señala que es para el mandaloriano, Mafex, Médicon, Star Wars, figura de acción. Arriba nos dice que es Mafex número 129 y básicamente la luz lo está tapando pero eso es todo, no sé qué son esos dibujitos que están allí pero si era 129 han cambiado un poco el estilo para este empaque supongo que porque es Star Wars pero está bien bonito la verdad. Igual por esta tenemos algunas fotos promocionales de la figura, de algunas poses muy buenas con todos los accesorios inclusive tenemos detalles que es lo que viene en la caja nuevamente abajo dice Mafex 129 y un montón de cosas legales. Arriba tenemos una imagen del mando, está muy linda esta caja, la verdad que el arte les quedó bastante apegado a lo que el show generalmente se proyecta y es algo nuevo quizás las próximas casas de Star Wars sean de este tipo de diseño. Luego por debajo tenemos como siempre el sticker que es holograma o algo así que no se puede falsificar para que sepa si es copia o no. Y al esta parte nos encontramos una sorpresa que nos dicen que esta es la manera o this is the way y luego unos mitosaurios también en las aletas, muy bonito detalle. Luego la caja tiene un fondo con una imagen, tenemos un manual por primera vez tenemos un manual para una figura de Mafex, además incluye su gran tradicional stand. Y ya con nuestro Din Djarin Mandalorian Mafex fuera del empaque vemos que es una figura bastante bonita estéticamente, el casco vino con el tamaño que era, Figuarts no es contigo, pero no es tan brillante, tiene como un brillo cuando le pega la luz, es curioso, si brilla, si tiene un reflejo metálico pero como medio borroso, no está mal la verdad, está diferente. Algunas proporciones un poco raras como la cintura, luego tenemos un gran esculpido acá en las botas, me fascina cómo quedó estas botas pintadas de esculpida, esto parece cuero como tal, creo que hicieron un muy buen trabajo acá con estos detalles, también la suela está bastante bien, la verdad los colores, la verdad que es parte favorita de la figura y no sé si eso será algo bueno. Tenemos aquí el arma, la funda para el arma funcional, así que no es contigo, Figuarts, pero si se puede lograr. Luego tenemos, no sé, esta parte del cinturón que está bastante bien, pero la veo como muy corta y aquí se traba un poco, no sé, luego tenemos gran cantidad de detalles, vemos que falta una de las bombas, mucho hebilla pintada, muy bonito la verdad, esto azul y esto debería ser esto del mismo tono que esto, verdad? No, creo que no, así que está bien. Creo que hicieron un buen trabajo con los colores, el esculpido también quedó bien, esto se mueve así que hay que acomodarlo, sin embargo esta pieza queda como muy larga, creo que el cinturón no se puede bajar más, pero debería ir más abajo, mi opinión, para que no se vea tan larga esa entrepiernas, sin embargo ellos lo han decidido hacer así. Vemos que viene con estas manos muy salidas, se ve muy sorpresidente el bolto, está allí, así que bueno. Vemos el detalle también del traje de tela esculpido, esto marrón debería ser diferente marrón, pero el mismo marrón que el de aquí abajo, cosa que lo veo diferente, ya estoy muy necio, pero si se nota el cambio de colores, veamos por detrás, tenemos igual acabado metálico, esta parte de aquí viene como abierta, obviamente ya vamos a ver por qué, y el cinturón se salió ese loop allí, ese pin que está allí, y está como muy arriba, insisto, en fin, más esculpido, las botas hermosas allí, bien hechas, me gusta que traje como de tela marrón, tiene un tono mate, lo cual me parece que está muy acertado, se ve muy bien, pero la capa, la capa como pueden ver, tiene alambre nada más en la parte de aquí arriba, justamente de aquí hasta aquí, luego se le acabó el alambre y no pusieron nada, dejaron así como a favor de la buena de Dios, lo cual me parece una muy mala decisión, en mi opinión, obviamente ellos quisieron que se acomodaran el cuello y los hombros, y eso está bien, pero el resto más fue que se pasó ahí, yo necesitaba el hambre en todo el cuello, además aquí está como, no sé, también lo vino muy bien acomodada, pero me gusta mucho el casco, la esculpida está bien, sin embargo no me pintaron completamente la región negra, fíjense que los bordes aquí abajo y arriba no están justos bien pintados, así que, bueno, unas por otras más, no siempre la vas a pintar bien, ¿verdad? En fin, el esculpido del casco está muy bien, creo que hicieron un buen detalle aquí atrás y en todas las líneas está muy bien esculpido, creo que está bastante firme, lo de pintura puede ser la más el mía, no sé, se ve bien por lo menos en proporciones y eso que supongo que es una victoria sobre Figuarts, al menos en algo va a ganar porque ya está un flojo los brazos, el articulación de la cabeza va así hacia adelante, bastante bien la verdad, así hacia arriba, mucho mejor, en la zona lateral hacia ambos lados y movimiento circular con ayuda del cuello, tiene también en los hombros unas mariposas que van hacia adelante y atrás, estos finalmente están bisagra, así que podemos dar la vuelta completa sin problemas, abren hacia abajo y hacia afuera casi los 90 grados porque estorba aquí este pedazo de capa, un mamotreto, un pedazo de algo que le pusieron allí, pero llega a 90 grados con algo de esfuerzo si los logra mantener, tenemos giro debajo del bíceps, dos articulación en el codo que abre así, giro en el puño y por supuesto hacia arriba y abajo o adelante y atrás, en el torso una sola articulación de la cintura que es un ball joint nada más, así que vamos a mover así hacia adelante y es el rango que tiene, así hacia atrás pero si le das mucho se sale, así que tienes que controlar tu fuerza, así hacia atrás es lo que se mueve, tenemos por supuesto inclinación lateral, tenemos inclinación aquí hasta acá, movimiento circular si lo mueves mucho se sale, y si tienes inclinación lateral y rotación, así que bueno, ahí hay que controlar, más fácil, no está tan suelto pero cuando lo mueves se va a salir evidentemente, las piernas se abren así hacia los lados, suben y bajan para mejor movimiento, rotación en el muslo, van así hacia atrás, lo cual está bien, así hacia adelante, 90 grados en la rodilla, lo cual no se le excusa, el pie va así, sube así y tiene inclinación en la punta de la bota con un buen giro en el tobillo, muy bueno diría yo porque se ve fenomenal, la verdad es que la articulación está bastante cuestionable, digamos que es básica, para una marca como Mafex es un fracaso, para una marca como otra compañía puede ser un éxito, pero yo creo que no lo sé, una de las banderas de Mafex siempre ha sido la articulación, y acá la verdad es que yo no me jacería mucho la articulación, inclusive las capas de Mafex siempre han sido excelentes, y aquí nos dejaron a medias con el hambre, así que no lo sé. Vienen con un par de puños puestos directamente en el empaque, incluye un par de dedos de gatillo para el blaster, un par de manos abiertas semi relajadas, un par de manos para sostener accesorios como cuchillos, además incluye un par de manos digamos que en pose, un par de manos de gatillo para el rifle, un par de manos totalmente abiertas, y un par de manos con dedos señalando, lo cual me encantan, estas manos generalmente siempre hacen falta y casi ninguna compañera incluye, de hecho estoy muy contento que Mafex ha incluido 14 manos para esta figura, creo que todo hace falta, es un personaje muy expresivo con sus manos, y acá lo han dado inclusive en pares todas, hasta la de los rifles y la de la pistola, lo cual siempre yo agradezco, lo de los dedos señalando ya es un plus, pero si me gusta mucho que vean estos placeholders para sostener las manos, además son como de goma, no tan flexibles, pero creo que funcionarán para los accesorios, y todas están muy bien pintadas y esculpidas con su detalle en armadura, los marrones del guante, además parecen dedos de verdad, no están muy gruesos ni muy ligados, y todas vienen así en par para que sepas cual es, estas vienen inclinadas para el rifle, lo cual me parece una gran idea, mucha gente ya lo ha hecho, pero siempre que lo incluyen es bueno, varias manos abiertas con varias expresiones, inclusive para guardar accesorios, pero para sostener accesorios están bastante bien, se cambian muy fácilmente, a pesar de que siempre hay fricción, creo que acá entran muy, digamos que sólidamente, y no hay problema de batallar, porque hay que mencionar con un pin muy delgado, están haciéndolo muy bien ahora con el tema de las manos, de hecho me encanta también la proporción, casi siempre lo menciono, pero aquí se me había pasado. En cuanto a armas, incluye su blaster, en este caso rosado, viene con su rifle desintegrador, también muy bien hecho, incluye el vibra cuchillo, un efecto de lanzallamas con su base, además incluye su alambre o guaya, o como quieran llamarlo, hook, gancho, o como quieran, para toda la gente, eso es totalmente metálico, y me gusta mucho como se ve, creo que está bastante bien hecho, lo lograron haciendo, digamos que con una guanteleta aparte, o con un brazalete aparte, que la verdad es que tiene problemas en sostenerlo en un ángulo mayor a los 90, bueno, menos de 90 grados, las manos están algo flojas, si se consigue un ángulo donde aguante el peso, quizás generalmente bajando el hombro, pero no, la verdad es que no, así que ya entiendo por qué le puse una base de efecto de lanzallamas, porque esto no lo va a sostener jamás, hacia el frente es mejor, yo creo que tiene un mejor, una mejor, digamos que fricción, pero hacia los lados ya tiende a bajar un poquito, es lamentable, esto se quita así, también lo podemos poner en el otro brazo si desean, tiene la R2, o sea que es la segunda de la derecha, pero también calza en la izquierda, le ponemos una mano izquierda o zurda, como quieren llamarlo, y lo podemos intercambiar de lado, si no funciona para alguna fotografía o algo, no está diseñado para esto, y creo que ha sido en el show, pero igual siempre es bueno tener este tipo de conocimiento, estos son los brazos que vienen con la figura en el paquete, tienen la L de Left y la R de Right, para que no se puedan confundir, pero los pueden intercambiar, de hecho aquí vamos a poner que vienen acá en la figura, para que vean con su mano, es muy fácil de quitar y poner, no se salen con facilidad, así que yo creo que ahí está bastante bien ejecutado eso, un poquito complicado y todo, pero bueno, funciona. El holster de las pistolas es funcional, eso me gusta mucho, más que el de Figurards, tenemos nuestro blister, nuestro blaster rosado, metalizado, tiene algunas partes donde el nube es metalizado, se le puede quitar con alcohol al 95% y un algodón, pero si lo ven en detalle, así exactamente lo promocionó Mafex, hace casi dos años, cuando la sola figura en preventa, así que no hay mucho de donde quedarse, de sorpresa, entra bien en su holster, aunque se puede salir si lo volteas, pero me gusta. En cuanto a su gancho, la verdad es que me gusta como lo lograron hacer, es un metal, no es flexible, no es una guaya que se puede, un alambre que se puede mover, así que tengan cuidado de no romperlo, de no doblarlo, que no se pueda volver a acomodar, pero está muy bien hecho. Tenemos también nuestro avivar cuchillo, me encantó el detalle que le pusieron, en cuanto al esculpido, tiene mucho detalle, inclusive en el mango, pero la hojilla más que todo, está bastante bien lograda, fíjense ahí se ve muy bien, es puntiagudo, es filoso, tengan cuidado, y nos dieron también la versión en la bota, esto es una goma, únicamente puesta allí, metida allí, que de hecho no sé si se sacará, vamos a hacer el intento, creo que viene, ok, si se sale, viene ahí con su pin para acomodarla, es una goma muy flexible, tiene ahí su cavidad para ponerla, la pueden sacar para cuando vaya a usar el cuchillo en la mano, o la pueden volver a poner, si no desean cargar el cuchillo en la mano, cosa que está bien, me gustó mucho que hayan puesto esto, y la verdad es que ahí queda, y lo pueden pegar si quieren, si quieren no lo quitan, pero ya luego que lo quitan y lo ponen, no se sale, así que no creo que haya ningún problema, igual, no sé, déjenlo ahí, no molesta, ahora tenemos el tema del rifle, que está bastante bonito, la verdad que me gusta mucho como lograron, las manos calzan perfectamente, no hicieron ningún detalle en la punta, de desgaste ni de electricidad ni nada, parece curioso, pero está muy bien pintado, y muy bien esculpido, me encantan las proporciones, es una sola pieza, y no se siente frágil, las manos calzan bien, pero como vemos allí, la parte mate de la cacha, se quita con el roce de las manos, y esto que únicamente la he puesto una vez, y las manos se deslizan fácilmente, porque son como de goma, sin embargo, vemos que, si se va a ir pelando, no el color, pero si la capa de pintura mate, para que no sea brillante, así que, igual no hay mucho que perder, por supuesto, el tema de rifles con esta figura, siempre es como su enganche, y para eso, Maffer nos ha dado una bandolera, aparte con cinturón, que tiene este, este guindacho aparte, esta correa, que se puede quitar, pero yo prefiero hacerla, porque allí puede rotar, y tiene un pin y todo, es larga, y nos dan también una corta, que no consigo, aquí está, que no sé para qué demonios es, alguien si puede ver en los comentarios, fíjense que aquí tiene el pin y todo, y es más corta, ambas tienen un pin para entrar, como en el rifle y todo, pero no sé cuál será, esto no va a ser todo así, cuál será la diferencia, no entiendo la verdad, y aquí por supuesto, nos dan el loop semi abierto, que es donde va el rifle, en la parte de la espalda, que es la gran diferencia, yo creo que esto lo pudieron haber hecho, con una sola y listo, pero ellos se fueron con dos, el loop no se engancha, ni se cierra únicamente allí, nos dan también un holster, así que, no sé, esto lo pudieron haber hecho, con una sola, no tener que poner esto, porque el problema es que ahora, tenemos que desarmar la figura, y bueno, ya vimos que se desarmó un par de veces, mientras la moví, así que quizás no sea tan difícil, pero, nunca gusta, quitar esto, vemos que hay un ball joint, ahí arriba, esto se sale por el brazo, casi sin problema, la verdad es que, sí, y ponemos, la comparación, la verdad es que esto cerrado aquí, hubiese estado mejor, que abierto, o no sé, esto es una pieza que se mueve, para que la acomoden, según vayan a articular, pero a mí me molesta mucho, porque siempre hay que acomodarla, ponemos el loop, de la bandolera, por aquí arriba, y luego en la cintura, todo esto está en las instrucciones, para esto, que trae las instrucciones, y luego volvemos a ensamblar, no hace click, no hace ningún sonido, nada, no se siente, hay que darle como a la buena de Dios, si quedó, quedó, y si no quedó, hay que volverla a dar, entonces, bueno, aquí tenemos que nuevamente, ponerla aquí, y bueno, vamos con el pin, el rifle, entra, y luego aquí abajo, ponemos este loop, que se lo puede haber sido mejor, pero bueno, la cama pasa por arriba, es la primera vez que veo, esta figura, donde la capa, va por arriba, del rifle, generalmente, el rifle se engancha, se puede hacer un hueco, salgo de esto, volvemos a hacer un procedimiento, y así va a ser amigo, esto es la constante figura, el problema con estas figuras, todas tienen este problema, con el rifle, algunos problemas son diferentes, que otros, algunos se quedan mejor, pero creo que nada más, en estas figuras, o todo esto lo ha sabido lograr, mencionaron la capa, podemos hacerle un orificio a la capa, y pasar el loop por allí, para que quede, pero yo creo que esta figura, no me la voy a quedar, no estoy seguro todavía, pero bueno, ok, esto se salió, hay que volver a hacer un procedimiento, volver a poner aquí, si amigos, es un trabajo, y aquí nuevamente, y bueno, pasamos entonces, ahora la cama por arriba, si sostiene, pero a lo que medio la acomoda, se te va a salir, entonces bueno, lo arropamos con su capa, que lo protege, no sé por qué demonios, y bueno, ahí tenemos nuestro mando, con el rifle, pero entonces luego, hay que acomodar esto, hay que acomodar aquí, hay que acomodar, vamos a ver que más, esto aquí que nos acomoda, este bandolier, está, siempre va a tener un problema aquí, que va a estorbar, y bueno, tenemos media figura acomodada, ahora también, tenemos el tema aquí, este, este, peto, esto, pedazo de cosa, se salió por aquí atrás, entonces también, que tiene demasiadas cosas, que acomodar esta figura, para una pose normal, así que no me imagino, cómo será por una pose más dinámica, supongo que habrá que ponerlo en pose, y lo voy acomodando, pero ahí tienen, esto es básicamente lo que hay, así se cambia el rifle, así se acomoda, digo yo, la figura, pero bueno, ya está bueno por aquí, la capa, esto de, chingos, pero bueno amigos, continuemos con el review, porque ahora es cuando falta, nos dieron también un efecto, de lanzallamas, que está bastante bonito, es azul como combustible, al principio, y luego va naranja, amarillo, muy trasluce, lo cual me gusta bastante, como se ve, y abajo, incluye un orificio, para que le coloquemos la base, la verdad es que esto, conectado a mi brazo, jamás se iba a sostener, así que por eso nos dieron un star, pero de dos niveles, así que si lo queremos largo, o a la altura de mando, tenemos que ponerle las dos partes, si lo queremos hacerlo agachado, quizás con una basta, y la verdad es que odio este tipo de efectos, que requieren un star, porque hacen más apartajes, sobre todo para fotografía, hay que borrarle todo, pero bueno, eso fue lo que quisieron hacer, el star viene con el star también, que viene para la figura, que no lo voy a sacar, porque casi nunca lo uso, pero vienen allí, en la misma bolsa, para que vean allí, donde viene, esta figura viene con su grogu aparte, que mide 3 centímetros de altura, es una pieza, una sola pieza, no tiene articulaciones, tiene unos bonitos detalles, de esculpido, de pintura, inclusive, ahí tiene como unos vellitos en las orejas, no tiene absolutamente nada debajo, las manitas no se le mueven, son como de goma, tampoco mueve la cabeza, cosa que me sorprendió, y digamos que está bien pintado, bien esculpido, pero, es básicamente una sola pieza, no tiene nada de articulación, no tiene tampoco expresión, lo cual me parece como raro, pero es lo que hay, aquí está comparado con un par de Marvel Legends, para que vean como se ve con Shang-Chi y el US Agent, aquí lo vemos con un par de mafics más exitosas, a la izquierda el Batman, Darn the Returns, a la derecha el Black Panther que recién revisamos, luego un par de figuras, a la izquierda el Capitán América de Avengers Endgame, y a la derecha la Black Widow de Infinity War, luego un par de Black Series, Moff Gideon y nuestra Bo-Katan, estos son para que vean más o menos como va la escala, con las figuras de Hasbro, aquí está comparado con el par de Infantry, Heavy Armored, mandadona que salieron, a la izquierda el Black Series, a la derecha el de Figuarts, con las armeras que tengo en mi colección, a la izquierda el Black Series, a la derecha la de Figuarts, siempre a la derecha va a estar Figuarts, no gusten ambas, aquí están con los IG Eleven, a la izquierda el Black Series, a la derecha el Figuarts, aquí no hay nada que comentar, y por supuesto las versiones del mando Beskar, de ambas compañías, a la izquierda el de Black Series, y a la derecha el Figuarts, la diferencia en tamaño es casi nula, el brillo si cambia en ambas figuras, y por supuesto el tema de los esculpidos, y las proporciones, aquí el mando yo le acomodé, el casco con un pin más largo, y ya se ve un poquito más proporcionado, igual sigue siendo un poquito más pequeño, pero tiene el Modhorn allí, tiene una correa que va mejor hacia abajo, me gustan más las proporciones aquí de esta figura, además el casco evidentemente, todo lo demás me gusta más, inclusive ahí la entrepierna, las botas son mejores, la del Mafex, obviamente ahí no hay nada que hacer, la capa me gusta más el material, la de Mafex, creo que hicieron un mejor material, sin embargo tampoco le pusieron alambre, así que allí no lo sé, me gusta más el color café del Mafex, en cuanto al traje, el Modhorn allí, la hombrera en el Figuarts, se hace bastante detalle de diferencia, así que es una lástima, por supuesto el holster, me hubiese gustado que fuera más como el Mafex, ya van viendo más o menos, que algunos tienen unas cosas, meiores que otras, más cromada la Figuarts, la otra es únicamente reflejo de las luces, así que ya saben, en cuanto a las Black Series, la verdad que la Black Series, con una capa de tela mejora bastante, igual no trae más intercambiables, no trae muchos accesorios, pero creo que se defiende bastante bien, un plástico también más brilloso, pues todo eso puede acomodar, pero si es muy poco reflectante de su armadura, ya se ve más plástica, sin embargo para lo que cuesta, creo que está bastante bien, cosa que no puedo decir la de Mafex, que para lo que cuesta, la verdad que me ha dado un poco decepcionado, si se ve muy bonita y todo, pero es como muy complicada de manejar, hay muchas cosas que arreglar, no solucionaron problemas, que luego de nueve meses de retraso, pensé que iban a solucionar, como el tema del rifle, no sé, algunas articulaciones flojas, poca articulación en las rodillas, no lo sé, la verdad es que la capa sin alambre completamente, no sé, como que quisieron, pero no lo hicieron bien, por supuesto aquí el rifle que tampoco funciona, pero ya eso es en todas las compañías, creo que ninguna hizo que funcione el rifle, en fin, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero aquí los alambres es una cosa que yo no me explico, por qué no pusieron alambre completo, tienen muchas figuras con capas alambradas, esta es la primera que veo que tiene este tipo de semi alambre, únicamente en el cuello, bueno amigos, la figura se ve bien, pero ya ustedes saben, aquí están los baby yodas que tengo a la izquierda, los dos de Hasbro, el single y el que viene con el Mandalorian, luego el Figuarts y el Mafex a la derecha, y ahí se ven comparados con el Mandalorian de Mafex, que estábamos revisando para que vean más o menos cómo va en escala, y la verdad que por el pedazo de plástico que es, supongo que nos dieron esto en vez del Jailpack, porque esta figura no incluye el Jailpack, incluye el Baby Man, el Baby Grogu, lo cual, Baby Grogu, Baby Yoda, lo cual está bien, el de Figuarts es infinitamente superior, pero cuesta aparte, es de tela, hay que comprarlo aparte, y cuesta más o menos, sobre todo ya que creo que está cotado, este es el que viene solo en Black Series, cuesta como 10 dólares, y ven que, si también tiene articulación, pero no está tan bien detallado, y este es el que viene con el pack exclusivo de Walmart, el día de hoy era una figura, que a mí, la verdad que me excepcionó bastante, no es porque sea tan mal así, como mucha gente quizás pueda pensar, sino porque creo que luego de tanto retraso, del precio que tiene, tiene muchos problemas de diseño, de ejecución, que no entiendo, la verdad que no sé por qué están allí, pueden escoger ustedes el que mejor deseen, creo que le atinaron a las proporciones, el casco está suficientemente grande, y algunas otras ediciones, sin embargo, en otras no estoy para nada de acuerdo, como el cinturón tan arriba, que se ve la entrepierna muy larga, el corte de las rodillas, la articulación, la capa, bueno, ya ustedes ya lo vieron por 20 minutos, así que lo voy a dejar con las fotografías, de Álvaro García, aroba Stark Iron en Instagram, para que vean, como él se la hizo lucir bastante bien, con su fotografía, la verdad que se ilusionó mucho Álvaro, con su trabajo, porque la verdad que es una pieza, bien, estéticamente, bonita, por así llamarlo, bien complaciente, se pueden lograr pozos bastante chéveres, como ven allí, creo que a ver, lo sacó bastante provecho, con un puñado de fotografías, porque la pieza así luce, creo que tiene buenas proporciones, me gusta el acabado metálico, que tiene, que no está reflectante, es una buena variante, y también chéveres que incluye el Baby Yoda, porque el Jetpack, no sé, creo que el Yoda vale un poquito más la pena, pero ya es cuestión de gusto, entonces sigan a nuestro amigo Stark Iron en Instagram, para que vean más de su trabajo, muchas gracias a todos por llegar hasta acá, por favor, denle like al video, compartanlo y suscríbanse, si aún no lo han hecho, la verdad que me ayudaría mucho, para que YouTube se dé cuenta, que esté haciendo videos toda semana, otra cosa que también la mía vino, con problemas de pintura, en el visor, lo cual para mí ya es casi inaceptable, y bueno, mucho detallito, la verdad que yo no sé si me la voy a quedar, tengo ganas como de venderla, no lo sé todavía, la verdad que tengo sentimientos encontrados, hubo gustado que fuera mejor que la Figuar, pero yo no siento que sea así, por lo menos no va a manipularla, creo que igual tiene problemas, así que, no lo sé amigos, no lo sé.